Muy bien, vamos a ver parámetros característicos, velocidad de transferencia como tema principal y aquí vamos a analizar cómo convertir unidades del tiempo. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es convertir 3,2 minutos a segundo. Esto es una tarea muy simple, seguramente recuerdan la regla del 3. Que nosotros vimos en el secundario, que es si un minuto tiene 60 segundos, 3,2 minutos x, esto significa multiplicar 3,2 por 60 dividido en un minuto. Al eliminar términos, minutos por minutos se elimina y me va a quedar el resultado final 192 segundos. Esto significa que este es el factor de conversión. Vamos al ejercicio que sigue. En este caso hay que convertir 27 millones de nanosegundos a segundos. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de cuáles son los elementos que llegan hasta el nanosegundo. Primero está que mil milisegundos es un segundo y mil microsegundos es un milisegundo. Ahora, mil nanosegundos es un microsegundo. Por lo tanto, si unimos todos es 10 al cubo, por 10 al cubo, por 10 al cubo. Entonces va a ser 10 a la novena nanosegundos, un segundo. Y aquí ya es fácil, aplicamos de nuevo la regla de 3. Entonces, si 10 a la 9 nanosegundos es un segundo, 27 millones de nanosegundos, que sería algo así como 27 por 10 a la sexta es X, entonces va a ser igual. 27 por 10 a la sexta nanosegundos dividido, perdón, por un segundo, dividido en 10 a la novena nanosegundos, en este caso vuelven a eliminarse elemento por elemento, nanosegundo abajo, nanosegundo arriba, me quedan segundos. El factor de conversión es este que les estoy marcando y el resultado total es 0,27 segundos. Vamos a otro ejercicio. El ejercicio C dice 0,05 segundos a milisegundos. ¿Sí? Ahora tengo que ponerlo en una unidad más chica. Si un segundo son mil milisegundos, entonces 0,05 segundos va a ser X, entonces X es igual a 0,5 segundos por mil milisegundos dividido en un segundo. Se van indudablemente por eliminación de términos segundos y segundos y quedan milisegundos, por lo tanto son 50 milisegundos. Y el último ejercicio, perdón, y aquí queda que este es el factor de conversión. Ahora convertir 85 por 10 a la quinta pico segundos a segundos, y va a ser así, recordamos de nuevo lo mismo, mil milisegundos a un segundo, mil microsegundos a un milisegundo, mil nanosegundos a un microsegundo, mil mil pico segundos ahora es un nanosegundo, por lo tanto, si unifico todo es 10 al cubo, 10 al cubo, 10 al cubo y 10 al cubo, que sería 10 a la 12 pico segundos por segundo. Regla de tres de nuevo, si 10 a la 12 pico segundos es un segundo, 8,5 por 10 a la quinta pico segundos, me va a dar lo siguiente. Entonces, arriba y abajo me quedan pico segundos, 8 por 10 a la quinta y abajo, 10 a la 12. Elimino los pico segundos arriba y abajo, me va a quedar 8,5 por 10 a la menos 7. ¿Y por qué a la menos 7? Porque si hago una división de 10 a la, y arriba tengo un numerador y abajo tengo el denominador, como cuando está dividiéndose se restan los índices, entonces queda 10 a la menos 7. 5 menos 12, menos 7. Y aquí hemos completado esta primera aproximación. Y este es el factor de conversión que hemos estado viendo en cada uno de los ejércitos. Por lo tanto, ya teniendo el método, resolver el resto va a ser muy fácil, muy sencillo. Tiene que ponerse nada más a razonar y por supuesto repetir lo que hemos hecho antes. Pero utilice su cerebro para resolverlo. O sea, no copie nada más a ver cuál se aproxima más, sino que razone y es muy sencillo poder resolverlo. Bueno, nos veremos en el próximo video sobre prácticas. Un saludo y que ande bien.